Video 12 del curso básico de PHP y hoy vamos a ver, ya hemos visto el listar y el insertar, vamos a ver el eliminar. Ya entonces, mucha atención a ustedes también muchachos por si se les olvidó. Recuerden que estamos en el ejercicio de los jugadores y en este caso yo creé ese jugador, el último. Y para borrarlo es con la consulta delete from la tabla donde el ID se iguala a 9 en este caso. Entonces con esa consulta yo borro. Entonces para poder hacerlo desde acá he creado una página llamada eliminar.php y la voy a llamar desde la lista. Entonces cuál es la idea, que desde acá yo tenga otra fila para poder eliminar. Acá yo me conecto a MySQL, esto lo vimos en otro video. Y aquí qué vamos a hacer, vamos a generar otra celda. Y no era fila, era una columna. ¿Y qué es lo que va a tener esa celda, señor Pérez? ¿Qué es lo que va a tener esa celda? Ponga atención, señor. Ahí, eliminar. Y acá. ¿Qué es lo que va a tener? Un link, señor Pérez. Muy bien. Un link. Claro, y que diga eliminar. Entonces ese link va a ir hacia la página eliminar.php. Y a través de get yo le voy a entregar el ID. Donde está el ID. En res ID. Si guardo ese tema, si guardo eso, ahí está. Y fíjense que abajo aparece eliminar ID8, ID7, bla, bla. Entonces si yo quiero eliminar el último, elimina por el ID, ¿sí? ID8. Entonces eso es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que, en el eliminar, vamos a tener que primero preguntar si es que viene bajando el ID por get. Entonces, is set, el de get, el ID. Si es así, lo rescato, ¿no es cierto? Rescato el ID. Hago el select. Perdón, el delete. El delete from la tabla jugador. Donde el ID sea igual al ID que viene llegando. Ahora tengo que conectarme a MySQL. ¿Cómo hago eso? ¿Alguien se acuerda? Sí, con, va a ser igual a, MySQL, connect. Y le entrego tres parámetros. ¿Cuáles eran esos tres parámetros? El servidor. El usuario. Y la password, muy bien. Base de datos. Dijimos que esto podría ser hacia abajo. Para que quede un poco más de ordenado. Un poco más de orden. Ahí. Después de eso selecciono la base de datos, ¿no es cierto? Digo, MySQL, select B. El nombre yo le llamé jugadores, creo. Y le entrego la conexión. Después de eso, en algún momento tengo que cerrar la conexión. MySQL, close. Le entrego la conexión. Y ahora puedo ejecutar ese, ese delete. Entonces, MySQL, que voy a ir. Y que es lo que le entrego el delete. Y la conexión. La conexión. Listo. Después que hago eso, voy a poder redirigir o redireccionar con el header location hacia listar, o listados jugadores, creo que lo use. Listado jugadores.php Ahora, lo que no hicimos, es hacer una página intermedia, llamada verificar. Que podría haber sido, ¿no es cierto? La vamos a hacer si es que funciona ahora. A ver, vamos a ver si funciona. Controles. E eliminamos. El whitey666, dijimos que lo íbamos a eliminar. Murcirojas. Ahora, podríamos hacer el verificar. O sea, vamos a crear una página intermedia. PHP. Y esta página la vamos a guardar, la vamos a llamar verificar.php. Y, ¿qué hará esta página? Va a decir, realmente quiere borrar a tal jugador. Entonces, a tal monstruosidad. Entonces, primero, el href no debe ir así a eliminar, sino que debe ir así a verificar. Y le vamos a entregar el ID. Y le vamos a entregar el nombre también de ese jugador. Para no después conectarnos a la base. Cosa de que diga, realmente desea eliminar a Murciroja o a otro, ¿sí? Ahí está el nombre, ahí está. Viaja los nombres y el ID. Entonces, desde verificar... Tengo que preguntar... Si es que viene viajando por GET. El ID. Si es así, rescato el ID. Y el nombre, por GET. Listo. Entonces, aquí voy a tener que decir... Un eco. Vamos a decir, eliminar. Y abajo la pregunta... Realmente desea eliminar a... Y concatenar un nombre. VR. Para hacer un enter, entre comillas. Y vamos a imprimir la opción sí y la opción no. Que van a ser links. Entonces, tenemos la opción sí y la opción no. La opción sí va a ir redirigido hacia dónde, muchachos? Hace eliminar. Y le entrego el ID como parámetro. Recuerden que recibe el ID. Y el no. ¿A dónde lo voy a enviar? Al listado. Excelente. Listado. Jugadores. .php. A ver. Lo hice muy rápido. Creo que... No sé si funciona. A ver. Vamos a eliminar al Mursi. Mira. Not found. Verificar. Verificar.php. Verificar.php. Clase 11. Lo hice demasiado rápido. Verificar. Verificar. Lo hice muy rápido. Verificar. Tenía esa leve impresión. Ahí sí. Eliminar. Y mira. Ocurrió eso raro. ¿Qué es lo que puedo hacer para que no se vea eso raro, muchachos? ¿Qué es lo que se vea eso? Señor Naxo, usted que está... O MetaTag. O MetaTag. Muy bien. Excelente. El MetaCharsel UTF-8. ¿De dónde podemos hacer eso? Aquí es Lidlap. No, no. 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 Es para utilizar Ñ y acento. Entonces ahora sí, a ver. ¿Realmente desea eliminar a Murci Rojas? No. Ya vamos a eliminar a Matías Fernández. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Pasó nada. Ahí está. Se fue Matías Fernández. Y la base de datos. Se fue Matías Fernández. ¿Ya? Entonces. Ese es el video 12. De eliminar. En PHP. En el video 13 vamos a hacer el actualizar, que es un poco más complejo.